Muy buenas amigos, amigas de Soporte TI. Mi nombre es Pablo Martínez. Aquí en la esquinita inferior izquierda debería de salir un carterito con la URL del sitio web principal de Soporte TI, soporteti.net. Te recomiendo que lo visites y que haces al resto de recursos que son muy interesantes. Vamos a seguir dándole caña al curso no oficial 70410 que estoy haciendo de Windows Server 2012 y vamos a hacer un poquito de repaso a ver si podemos afianzar esas bases en cuanto al tema de uso compartido de archivos, de servidores de archivos. Bien, vamos a repasar un poquito lo que ya hemos visto en el vídeo anterior. Vamos a agregar algunos nuevos conceptos, algunas nuevas ideas y me gustaría que a estos vídeos prestaréis bastante atención. Poco a poco iremos complicando todo esto un poco más para ver cómo podemos hacer un uso compartido avanzado, cosa que ya hemos visto en algunos otros materiales anteriormente del canal de YouTube. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Lo primero que me gustaría explicar es que vamos a partir con este escenario, ¿de acuerdo? O este laboratorio en el que hay tres servidores. Uno es un servidor de dominio que tiene el rol de servidor de archivos. Otro es un servidor de archivos, ¿vale? Un servidor que tiene el rol de servidor de archivos. Y el tercero está unido al dominio pero todavía no lo he terminado de ligar y de agregar el rol. Esto lo vamos a hacer ahora y es un poquito el repaso que me estaba comentando. Aquí hay dos clientes con los que también vamos a trabajar. Dos clientes con Windows 8 que están unidos a la red y vamos a ver un poquito cómo va a ser el acceso a estos recursos, cómo vamos a poder discriminar quién puede acceder a qué recurso. ¿De acuerdo? Creo que esto es bastante interesante pero antes me gustaría un poquito hacer un repaso con esto que os estoy enseñando. Bien, voy a tratar de hacer aquí un poquito de arte pues con rectangulitos, ¿de acuerdo? Y voy a ver si puedo aclararme y dejar esto un poco más claro, ¿vale? De hecho, esto ya lo estoy haciendo mal porque esto lo quiero poner así. ¿Ok? Y vamos con otro color, por ejemplo, el verde que yo creo que se va a ver bien. Y vamos a ver un poquito cómo puede ser el trabajo ya en la calle, en la vida real. Cuando vamos a un cliente, un cliente pues que ya empieza a ser un cliente entre comillas grande, ¿no? Que ya puede contar con cientos de clientes o incluso con miles de clientes en la red y que debemos de administrarle. ¿Ok? Yo voy a seguir aquí pues rematando esto un poquito para que se vea todo mucho más claro, ¿de acuerdo? Con vuestro permiso. Voy a ver si me voy aclarando y ahora paso a comentar un poquito cuál es la jugada de este gráfico que estamos viendo que yo estoy terminando de pintarrajear. ¿Vale? Esto parece que estamos en el parvulario, aquí haciendo dibujitos. Bien, perfecto. Aquí vemos un edificio, ¿vale? He intentado dibujar un edificio, lo he hecho con Paint en plan cutre de tres plantas. Entonces yo he pensado que la tercera planta pues puede ser, por ejemplo, o podría ser, ¿no? Es mi idea, la que yo me he montado, pues la planta, por ejemplo, en la que trabajan los directivos, ¿no? La gente que realmente a lo mejor va a tener un menos acoso en cuanto al servidor de archivos. Por lo tanto, a este planteamiento le he asignado el DC01 test. Porque es controlador de dominio, ya tiene una carga al ser el controlador de dominio y además va a ser las veces de servidor de archivos. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué el servidor de archivos? Lo que acabo de comentar. Entiendo que esta gente pues va a hacer consultas de documentos de tal, pero no va a hacer un uso más intensivo como podría ser un departamento de ingeniería que a lo mejor tiene que trabajar con muchos documentos. Cada usuario abierto, ¿sabes? Documentos muy pesados, muy grandes, un departamento técnico, ¿de acuerdo? O un departamento, pues no sé, comercial o de marketing que está moviendo imágenes muy pesadas. Entonces entiendo que el servidor o el controlador de dominio, en este caso, para ahorrar un servidor en esta implementación, pues el servidor de controlador de dominio también va a hacer las veces de servidor de archivos para, digamos, el grupo de arriba, ¿de acuerdo? Que serán los directivos, etcétera. Bien, este edificio está representado en tres plantas. Yo he asumido que cada planta tiene un departamento, como comentaba, pues directivos, ingeniería y aquí abajo, pues podrían estar los técnicos y como vemos, el departamento de ingeniería tiene su propio servidor de archivos y el departamento técnico tiene su propio servidor de archivos, al igual que lo tiene el equipo directivo. Bien, de esta forma, ¿qué estamos haciendo? Lo primero, dividir la carga y acelerando el acceso a la información. Si yo quito estos dos servidores y meto todo aquí, quiere decir que toda esta gente, que pueden ser 100, 200, 500, 1000 personas, van a estar machacando el mismo servidor, ¿de acuerdo? Sí, podemos implementar discos de estado sólido, lo que queráis, pero lo más conveniente y además lo más, yo creo que barato y administrable al final, aunque sean más máquinas, es dividir la carga, ¿de acuerdo? Barato, ¿por qué? Porque yo aquí puedo implementar un disco de gran capacidad, ¿de acuerdo? Un sistema RAID de gran capacidad, un sistema RAID que ya me está, pues, protegiendo los datos ante un error de un disco, ¿de acuerdo? Aquí también lo podría hacer. Estos servidores, a lo mejor, no van a requerir de tanta potencia como un servidor de controlador de dominio, porque ya estamos dividiendo la carga. Si tenemos 500 empleados, a lo mejor en el equipo directivo, pues hay 50, ponle, aquí en los ingenieros, yo que sé, 200, ¿vale? Por poner algo, y aquí 250, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo que un servidor tenga que estar soportando el acceso de 500 usuarios simultáneamente que, por ejemplo, 250 o 200 o 50, ¿de acuerdo? Esto es un planteamiento que tenemos que tener muy claro, y por cierto, por cierto, que este departamento tenga asignado este servidor, no está queriendo decir en ningún momento que no pueda acceder al servidor controlador de dominio para acceder a algún dato, o al servidor del otro departamento. Sí que va a poder acceder, pero se entiende que el acceso de un departamento a los datos del otro no va a ser tan frecuente, ¿ok? Bien, pintado esto ya, un poquito espero que esté aclarado, vamos a seguir repasando, vamos a seguir trabajando el tema de unir servidores y de agregar el rol y empezar a hacer un uso compartido un poquito, lo que podría ser más real, ¿de acuerdo? Bien, para ello ya sabemos esto, agregar servidores, ¿ok? Buscamos ahora FS02Test, ¿ok? Le damos a aceptar, en curso dice, no sabemos en qué curso, si está en tercero, en quinto, si ya ha terminado la carrera, a ver, ¿en qué curso estás, Manolete? Estás actualizando, actualízate, no me estés aquí fastidiando el tuto. ¿A ver aquí qué pasa, tronco? ¿Se completó la actualización? Pues muchas gracias, muchas gracias he dicho, tío. Genial, y ahora pues nada, lo que voy a hacer, aunque esto esté, vale, contadores de rendimiento, lo que tú quieras, Chachi Pilongi, vamos a agregarle el rol a este servidor, ¿de acuerdo? Le vamos a agregar el rol de servidor de archivos, esto lo vimos en el vídeo anterior, pero vamos a hacer un poquito de repaso, que nunca está de más, ¿de acuerdo? Así que venimos aquí, seleccionamos el servidor, fijaos qué guapo está esto del server manager, ¿eh? Ahora lo estamos empezando a disfrutar y con la technical preview, que será el, creo que es el 2016, ¿no? Si alguien confirma, Office 2016, Windows Server 2016, le vamos a dar más caña, vamos a trabajar más todo esto, ¿vale? Vamos a ver por aquí, servidor de archivos, servidor de archivos, ¿vale? Aquí está. Le damos a siguiente, le damos a siguiente y le damos a instalar. Se supone que ahora va a realizar la instalación en el servidor, ¿de acuerdo? Y cuando termine la instalación ya vamos a empezar a compartir archivos, ¿ok? Ya tenemos dos clientes que pertenecen, por cierto, a dos grupos diferentes. Por un lado tenemos a Silvia, que es parte del equipo técnico 1 y por el otro tenemos a Pablo, que es parte del equipo de test, ¿vale? Mamoncete, de momento lo hemos metido en una jaula para que no esté dando follón, ¿de acuerdo? Está enjaulado y ya veremos si lo sacamos a pasear o que de momento le estamos echando al piste y un poquito de Coca-Cola. Aunque a lo mejor la Coca-Cola mejor sería tira, ¿verdad? Bueno, pues Mamoncete ya sabéis, nuestro héroe de aquí de la seguridad, ¿no? Nuestro hacker novato que nos hace que tengamos dolores de cabeza. Vamos a ver si terminamos con este vídeo. Va a tardar un poquito porque, obviamente, estoy tirando de cinco máquinas virtuales. Como veis, pues de memoria, pues no me he cortado un pelo. 8 gigas, 4, 4, 4 y 2, que son 8, 16, 20 y 22 gigas de memoria, ¿vale? Para tratar de que el laboratorio vaya lo más rápido posible, ¿no? Y que el vídeo no se tarde tanto. Y, bueno, en cuanto a las estrategias de compartición, mientras esto está instalación de característica, en cuanto a las estrategias de compartición de archivos o de control de acceso a la información, creo que esto deberíamos de tener unas best practices, ¿de acuerdo? O, sí, unas best practices o un par, tal vez, o tres, o seis, o quince, o veinte, los que hagan falta. Diseños, ¿de acuerdo? Diseños, ¿qué? Diseños, pues, algo como esto, ¿de acuerdo? Pues si es para un edificio, tal. Si es para una nave, tal. Tener ya unos diagramas que estén preparados, que estén bien explicados, que podamos ir al cliente y decir, mira, yo lo que te propongo es esto. Esto va a suponer que este servidor, que en un principio a lo mejor te costaba 12.000 euros, te va a costar 8.000, ¿de acuerdo? Y estos dos, pues, te va a costar 2.000 cada uno, a lo mejor, ¿no? El resultado es el mismo, pero vamos a tener tres hardwares, que es más difícil, ya que si uno falla, ¿qué tal? Que a lo mejor falla, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, esto ya se plantea como os dé la gana. O a lo mejor este de 12.000 te lo dejo en 6.000 y estos dos de 2.000 y te ahorras 2.000 pavos. Y tienes lo mismo, más velocidad de acceso, más seguridad de los datos, porque la información está repartida en más discos. Ojo, ojo a esto, cuando la información está repartida en más discos, más discos quiere decir más posibilidad de error, ¿eh? Esto es un detalle que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos organizando temas de uso compartido, ¿de acuerdo? Perdón, temas de almacenamiento de datos, ¿de acuerdo? Si yo tengo un disco duro, pues, a lo mejor, las posibilidades de que ese disco duro se rompa es 1 entre 1.000. Pero si tengo 2, como tengo 2 discos duros, ya es de 2 entre 1.000. Quiere decir que si tengo 1, pues, además es el 0,01% y si tengo 100, ya es el 1%. ¿Ok? Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que ser conscientes también de esto. A mayor número de discos, más posibilidades de fallo. A mayor número de sistemas, más posibilidades de fallo. Pero esto no se lo digáis al cliente, ¿eh? Vale, instalación correcta, NFS02, tal, tal. Vamos a cerrar. Genial, aquí está el tal. Vamos a ver servicios de archivo. Genial, aquí está, genial, ya está. Bueno, a ver si está por aquí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que estoy improvisando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a compartir una carpeta para Pablo, ¿de acuerdo? Que se va a llamar, por ejemplo, administrativo, ¿vale? Administrativo, tutoriales. Se va a llamar tutoriales, ¿de acuerdo? Entonces, esta carpeta la quiero compartir en el FS02, ¿vale? Voy a ver si puedo, notepad, me abro un notepad, lo meto aquí, ¿vale? FS02, a ver si dejo ya, FS02, test. Esto va a tener la carpeta de Pablo y se va a llamar tutoriales, ¿ok? Y FS01, test va a tener la carpeta de ingenieros y se va a llamar ingeniería, ¿vale? Ahí lo tenemos. Es que tengo el teclado en inglés. Ingenieros, ingeniería, ¿vale? Bien, esto es como lo vamos a distribuir. Saco notepad y vamos para allá. Venga, primero vamos, tareas, nuevo recurso compartido. Bien, esto de momento lo dejamos así. Ya lo explicaremos más adelante. Tranquilos, ¿de acuerdo? Hacedme memoria de todas formas. Y nos vamos al FS01, test, ¿de acuerdo? FS01, test, carpeta de ingenieros, ingeniería, ¿de acuerdo? A esta carpeta solo quiero que acceda el grupo de ingenieros. Como yo esto, perdón, bueno, era de técnicos, pero da igual. Ya me lo he montado bien. Lo que voy a hacer es meter directamente el permiso del grupo de ingenieros. Y se supone que metiendo este grupo al que pertenecen, vamos a ver quién. Mira, Silvia, Ramón y Pedro, pues Silvia podrá acceder a este recurso. ¿Ok? Bien, vamos para allá. Pum, pum. Quiero que no. Bueno, una ruta de tal, del bacalao, datos e ingeniería. Pues perfecto, mira, así ya está. ¿Vale? Ingeniería, ingeniería, me estoy... Eso, ingeniería. ¿Vale? Siguiente. Nombre de recurso. Ingeniería, ¿vale? Ingeniería, NFS01, test. NFS01, test para equipo técnico nuclear Centollo. Centollo, lo he puesto mal. Centollo. Y Calamar. ¡Eh, eh, que me he equivocado! ¡Eh, eh, que me he equivocado! Y Calamar. Es que quería poner otra cosa. No, no, no me dejas, tío. Sí, sí. ¡Ah! ¡Cachis! ¡Yeah! Y una de bravas. Ya está. Es que se me había olvidado. Siguiente. Permitir almacenamiento de datos. Esto de cifrar el acceso a datos. Sí. Sí os veo que compartís bien los materiales. Lo trabajaremos. Si no, pasando. ¿Vale? Voy a hacer vídeos de 50 minutos para que nadie los atienda. Siguiente. ¡Tum, pum, pum, pum! Personalizar permisos. Permitir... Juan, permitir soporte... Juan, tú, pero ¿de dónde te has caído? ¿Tronco? ¿Vale? Ah, es que este lo he tocado yo antes. Esto quitar. Olvidaros. Quitar, quitar. Y vamos a agregar. Es seleccionar un grupo... Un grupo de tipo de grupo. ¿Vale? Aceptamos. Opciones avanzadas. ¿Vale? Aquí debería haber un grupo que se llamara... ¿Cómo era? Técnicos 1 o técnicos 1. ¿Vale? Pues, ¿eh? Técnicos 1. Vale, aquí está. Aceptar. Aceptar. Estos van a poder modificar. Escritura. Oye, ¿por qué se me ha pasado esto? Mira, pongo modificar y se activa escritura. Lo tenéis en un vídeo de antes, chavales. Si no lo habéis visto, os voy a dar caña, ¿eh? Que no me entere yo que no veis los vídeos. Aplicar estos permisos y los dejad dentro de este contenedor. Aceptamos. Aplicamos. Y aceptamos. Y siguiente. Ingeniería... Crear. Cerrar. Bien, ya tenemos uno en FS01 Test. ¿Vale? El segundo, ¿cuál era? FS02 Test, carpeta de Pablo, tutoriales. ¿De acuerdo? Hay que crear un recurso compartido en FS02 Test. ¿Dónde estás? FS02 Test. Por cierto, el otro lo que era en el 1, ¿no? A ver si me he rayado. Sí, en el 1. Genial. ¿Vale? FS02 Test, tal. Examinar. Vale, pues el FS02 Test no tiene, parece ser, el disco duro preconfigurado. ¿Esto cómo lo arreglamos? ¿Esto qué nos podría pasar? Pues facilito. Nos tenemos aquí todos los servidores. FS02. Administración de equipos. Ya me he equivocado. Ya me he equivocado. Ya me he equivocado. Ya me he rayado. Conexión a escritorio remoto. Venga, mientras te lo piensas. Que pum, que pam. Tal, administrador. Password CEO. Aquí. Es que he tenido que poner un password más diferente. Vamos a ver. Vamos a ver si esto va bien o qué. ¡Muchacho! Tronco. A ver, que me tengo ya aquí una nota puntual. Y el tronco va bien o qué. Todo esto es del mismo servidor, ¿eh? Lo estáis viendo. A lo mejor no conecta porque se ha flipado el tronco. No sé. ¿Vale? Está enchufado el servidor, tío. Pero lo que tiene. Mucha máquina. Mucha máquina virtual a la vez. Vamos a minimizar esto. Vale, tronco. Aceptar, tío. No te pongas así. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando aquí, nano? Tira para allá, hombre. Que estás muy para acá. Tira para allá. Tira para allá. Venga, vamos para allá a ver. FS02, test, soporte, ti, punto, local. Vamos a ver. ¿Por qué no estás arrecenciando, tronco? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si me he dejado la sesión iniciada. Y está dándome ahí una alerta de estas. Este es el servidor número 3. Si no me equivoco. Vale, vamos a ver aquí. ¡Uy! Se ha quedado pajarito. Le falta memoria al sistema. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, si no voy a hacer una pausa hasta que aquí nuestro amigo, el servidor este, quiera volver en sí. Igual ha vuelto en do menor. Vete a saber, tronco. Este sí que funcionará, ¿no? Ah, pues este sí, tío. Y el otro porque no, nano. Oye. Bueno, pues nada. Vamos a esperar un poquito. A ver, tronco. Estos son cosas que nos pueden suceder. O sea, no sé por qué estoy diciendo, pero nano. ¿Qué vídeo más chumo, tío? Pues esto son cosas que a nosotros nos podrían pasar. Se ha quedado, se ha quedado pillado, se ha quedado pillado el servidor. Voy a hacer una pausita, ¿vale? Y ahora cuando recupere el control, continuamos, ¿vale? Hay que agregarle el disco duro. Un segundito, hago la pausa y ahora seguimos. Venga. Bueno, tronco. Vamos a ver que parece que ya ha rancionado esto. Vamos aquí a darle caña al tema. A ver si ahora no vuelve a colgarse. ¡Epa! Es que estás muy... Oye, pues ahora vas muy rápido, ¿no? Esto que es virtual, tío. Vamos para acá. Administrador de discos. A ver, tú deberías de tener ya el disco puesto, ¿no? Si no, me va a tocar... Me va a tocar ponérselo. Lo que está a media hora. Es que he tenido una movida porque... ¿Sabéis qué pasa? Que cuando estás haciendo los tutos, ¿vale? Datos, tal. Pero no tienes letra de unidad, tío. Ni nada. ¿O qué pasa? Oye, nano. ¿Por qué no le has puesto una letra, tío? O sea... ¿Qué pasa con tu rollo, tronco? Ah, ¿o qué? Me has hecho perder mucho tiempo, ¿eh? He hecho que le pongas una letra, tío. Bueno, o sea, a cerrar la sesión. Aquí está. Es este. Vamos a volver aquí. Y vamos a completar, ¿vale? ¿Qué teníamos que hacer ahora? Es que me apunto yo unas marcas de tiempo para luego repasar. Hay unos conflictos. FS02Test. Crear una carpeta de tutoriales para que acceda Pablito. ¿Ok? Lo tenemos claro. Vamos para allá. Estamos, estamos, estamos. Vamos para allá. Nuevos recursos compartidos. SMB sencillo, sencillo. FS02Test. No, no, no. No me estás actualizando. Ya empezamos con las movidas. Ya empezamos con los marrones. Tronco. Vamos para allá. Vamos a ver. Nuevos recursos. FS02Test. Es que tal, no sé cuánto. F en datos. Nueva carpeta. Se llamaba Tutoriales. ¿Ok? Tutoriales. Tutoriales. Vamos para allá. Seleccionar carpeta siguiente. ¿Vale? Tutoriales. Y aquí, pues nada. Esto va a ser la carpeta de tutos. Para el tío Paolo. Pa, Paolo. Paolo. Pues mira, Paolo. Ahora. Paolo. Y pa casa. Siguiente. Vamos para allá atrás. Esto lo dejamos así. Ya averiguo. Ya haremos prácticas con esto. Personalizar permiso. ¿De acuerdo? Aquí, ¿por qué tiene todo esto? Dirá alguien. ¿Por qué, Tronco? Si no es una posibilidad de tirar las cosas. Deshabilitar herencia. ¿Vale? Convertir los permisos. Quitar todos los permisos. ¿Vale? Pues yo los quito. ¿Vale? Me los cargo. ¿Vale? Esto, ¿esto qué? Esto ya hay que ir viendo. Hay que ir viendo después. ¿Ok? Bien. Agregar. ¿Vale? Y aquí voy a agregar a Pablo. Pablo, Tronco. ¿Estás por ahí? Tío. Vaya. Ya la he liado. Tenía que darle. Bueno, Pablo. ¿Vale? Aquí está. Pablo y Pedro. Muy bien. Pablo. Aceptamos. Y aceptamos. Este pues también. Modificar. Uy, otra vez pongo modificar escritura. Esto porque os vais para atrás que hay un vídeo de herencia de permisos. ¿De acuerdo? O algo así. Lo miráis, ¿vale, Tronco? Porque esto hay que tenerlo claro. Aceptamos. Aplicamos. Aceptamos. Siguientamos. Y creamos. Y cerramos. Ya está, Tronco. Mira, aquí tenemos el FS01 Test, el FS02 Test, Ingeniería, Tutoriales y Estupendo, Genial, Increíble. Lo que acabamos de hacer es una bestiaría. ¿Vale? Aquí está. DS01 Test. Para que lo veáis. Que se me va la olla de vez en cuando, Tronco. O sea, aquí. Este Windows 8. ¿Vale? Vamos a abrir también. Este Windows 8. ¿Vale? Tú, tú te metes aquí. Tú te metes, eh... Tú te metes aquí. Tú aquí. Ya puedo acceder a los dos. Bien. Este es el de Pablo. ¿Vale? Pablo. Pablo lo habéis pillado. ¿Qué Pablo me refiero, no? Es aquí. ¡Pumba! ¿Vale? A ver que me ha desaparecido el ratón. ¿Veis, tío? Desaparece el ratón de vez en cuando. Password. ¿Vale? La contraseña secreta. ¡Hostia, bicho, tío! No se la digáis a nadie, ¿vale, troncos? Si lo veis aquí. Explotador de Windows. Explotador de Windows. ¿Vale? Pues vamos a la red. ¿De acuerdo? ¿Este equipo de quién es? ¿De quién es? De Pablo. Lo pone aquí, ¿no? Bien. Pablo. ¿A quién tiene que poder acceder? Pablo a Tutoriales. O sea, que a FS01 Test Ingeniería no. Vamos a ver si es verdad. ¿De acuerdo? Vamos a ver si puedo FS01 Test Ingeniería. ¡Bien! Aquí no puede acceder. ¡Bien! ¡Mola! FS te estás rayando. Te estás rayando, tío. ¿Por qué hay tantos cacharros ahora? Y encima me falta uno. ¿Tronco? O sea, FS01, PC Cliente 2 y el FS02 Test. ¿Qué pasa, tío? ¿No estás o qué? Bueno, vamos a ver. Ahora veremos qué está pasando con eso. Habrá que analizar un poco también la movida. ¿Vale? Pero está sospechoso el tema, ¿no? Yo, de hecho, ya me estoy mosqueando. Vamos a abrir aquí el Domain este. Me cae... ¡Qué tira para allá! Vamos aquí. Vamos a ver la red. Vamos a ver qué pasa, tronco. Vamos a soporte de ahí, tío. O sea... ¿De qué vas, nano? Bueno, va a quitar esta máquina de aquí. Vamos a ver si me aclaro, nano. Un poco. Aquí hay mucha máquina suelta ya. Me estoy volviendo loco. ¿Vale? FS01 Test. Vale. Pues este sí que puede acceder, ¿no? Clic, clic. Perfecto. ¿Podré copiar alguna imagen o algo, tronco? Aquí no hay imágenes, ¿no? Claro. Es lo que tiene. Bueno, pues vamos a ver el FS02. Aquí tengo el servidor. Tum, tum. PCClient2. FS01 Test. Pero el FS02, pues no está. ¿Vale? Vamos a ver. FS02 Test. Pues sí que está, tronco. Sí que está. ¿Vale? ¿Por qué no aparece antes? No sé, nano. Habría que... Habría que repasar eso. Si hayamos 25 minutos de vídeo, tronco. Bueno, vamos a ver si este puede acceder. Si no, FS02 Test. Vale, esto porque sí que está aquí. Vale, este es Silvia. Hay un problema, tal. Vale, pues sí. Efectivamente, FS02 Test no está pudiendo acceder. Que es lo que yo estaba comentando. Sí, triplicalos. ¿Sabes? Que como si son gratis estos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver por aquí. Epa. FS02 Test. ¿Vale? Tutoriales. Sí que puedo acceder, tronco. Sí que puedo acceder a tutoriales. ¿Vale? O sea, que está correcto. Pablo puede acceder a tutoriales, pero Silvia, ¿no? Vale. El otro tema, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué no está mostrando aquí la otra máquina? ¿Por qué, no? O sea, FS02 Test. Que pum, que pam. No sabemos qué pasa. Troncos. Vamos a abrir aquí. Vamos a ver todos los serviciones. Servidor de archivos. Recursos compartidos. ¿Vale? Aquí debería de aparecer. No sé. A lo mejor alguna movida. Ya, como antes se ha quedado colgado. Ya estoy yo mosqueado. Pues a lo mejor está ahí como que... Que a mí déjame tranquilo. Que no me molestes. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Propiedades. Que pum, que pam. Tutoriales. Permisos. Bueno, pues en principio hoy está todo bien. ¿Por qué no aparece esa máquina? Igual ahora reinicio toda la infraestructura. Y ya está. O simplemente reinicio esa máquina. Y ya está. Yo lo que voy a hacer es... Bueno, voy a apagar esto. Voy a proceder después a reiniciar el otro cacharro. ¿Vale? Este es que no tiene botón de inicio. No sé por qué. Si es que tengo las máquinas, esto de reutilizarlas tanto. ¿Qué le he puesto? Reiniciar. Me cag. Otra vez. Qué movida. Tronco. Bueno, pues mira. Me da igual. Me da igual. Vamos aquí. Al 3. Vamos a ver qué pasa. A ver si está reaccionando. Pues ahora sí está reaccionando. Bien, tío. No sé cuál es tu problema. Vamos a ver. Tú te puedes cerrar. Nadie te ha llamado. Vamos a reiniciarlo. Y a ver si se aguanta un poco. Va. Si va rápido. Si va rápido nos esperamos. ¿Vale? Ya veis que tengo aquí dos máquinas en restarting. Cerrando el servicio Windows Update. Madre mía. Si es que por eso... No sé si lo he terminado de comentar antes. Cuando estoy con tantas máquinas tengo que estar actualizándolas. Porque si no luego cuando estoy haciendo los vídeos. Pues habéis visto que más de una vez que el equipo se quiere reiniciar. Que no sé cuál. Entonces eso ralentiza un poquito más también. ¿Vale? Hace que vaya un poquito más. Ralentiza. Todo el tema de los vídeos. Entonces bueno. Bueno señores, señoras. Está tardando mucho. No me voy a esperar. No quiero hacer un vídeo de media hora. Que ya lo tengo hecho. Mira. Ya está. Ha sido decir que me voy a. Y bueno. A ver si mientras me despido termina esto. Prestar atención a estas cosas. Montaros vuestros propios laboratorios. Yo lo hago con máquinas con mucha memoria RAM. Pero servidores con 2 GB van bien. Equipos cliente con 1 GB van bien. ¿Va a ir súper rápido? No. Pero a ver. Si lo que queremos es estudiar. Si lo que queremos es hacer pruebas. Poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Ver cómo funciona con máquinas. Montar nosotros las infraestructuras. Saber cómo las estamos montando. Hacer nuestros primeros diagramitas. ¿Vale? Pues aquí un servidor. Y aquí otro servidor. Y tal. Y esto se comparte. Esto va a una serie de equipos. ¿De acuerdo? Todo esto está genial que lo hagamos. ¿Ok? No es en absoluto una pérdida de tiempo. Todo lo contrario. Es una forma de practicar. Y de poner a prueba. Todo aquello que estamos. Pues aprendiendo a través de soporte TI. Bueno. A lo mejor de otras páginas web. ¿De acuerdo? Pero. Yo creo que es muy importante la práctica. ¿Vale? Ya voy a cortar. Porque bueno. Esto lo voy a cortar. No me va a esperar. Así que ya sabes. Si ha sido algo más grave. Lo comentaré. Si ha sido solo. Reiniciar la máquina. Porque vete tú a saber. Porque es mucha carga. Esto está en un PC de escritorio. No tengo un procesador. Procesador de servidor. Ni nada por el estilo. Entonces. Bueno. Pues. Pues nada. La última prueba que sí que quiero hacer. Es venir por aquí. ¿Vale? Abrirme un MCD. Iba a poner. Y hacer un net view. ¿Ok? Y a ver si aquí en el net view. Aparece o no aparece. ¿Ok? Esto es la última prueba que voy a hacer. Por si fuese movidas varias. Pero bueno. Ya veis que está esto cargadito. ¿Vale? Error del sistema. La lista de servidor de este grupo de trabajo. No se encuentra disponible. Muy bien. Pues nada. Tú ves. Tú ves mirando. Te digo yo que aquí hay movidas marrones raros. Aquí hay marrones raros que no están nada claro. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos a ver. Este que es el cliente Windows 802. Mira, apágate ya que ya me has dado la tarde. Y este pues nada. Este se ha quedado pinchado. Vaya, bueno. Máquinas virtuales, troncón. Es lo que tiene. Un saludazo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda, soporte TI. Tu comunidad colaborativa. Y lo que comento. Si es un fallito tonto de que termine de reiniciar. Voy a descargar también de los equipos cliente. Ya os comento. ¿De acuerdo? Ya os comento como ha quedado. O sea. Perdón. Si no os comento nada. Ni pongo ningún mensaje en la edición del vídeo. Es que está todo bien. Igual lo pongo que simplemente la reiniciar. Y ya está. Y si es alguna otra cosilla. Pues también trataré de poner un mensajito en el vídeo. ¿De acuerdo? Para que podáis quedaros todos con la tranquilidad de saber qué es lo que estaba pasando. Un saludo. Y recuerda. Otra vez. Soporte TI. Tu comunidad colaborativa. Comparte. Yo hago los materiales. Y espero que lleguen al máximo de gente posible. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Y nos vemos. Y nos vemos. CC por Antarctica Films Argentina